Buenas tardes. En esta grabación os voy a hablar de las sucesiones aritméticas y os voy a explicar cómo se deduce la expresión del término general de la sucesión y también la fórmula de la suma de n términos consecutivos de una sucesión. Siempre hablaremos en esta grabación de sucesiones aritméticas. Vamos a empezar con el término general. Bien, una sucesión aritmética tal como esta, el primer término le vamos a llamar a sub 1, al segundo a sub 2, al tercero a sub 3, al cuarto a sub 4, al quinto a sub 5, etc. Estos son los términos de la sucesión aritmética. Bien, entonces, el primer término, bueno, recordad que los términos se forman sumando siempre una cantidad constante al término precedente. A esa cantidad constante que sumamos al término precedente le llamamos diferencia. ¿Por qué diferencia? Bueno, pues porque si restamos a sub 2 menos a sub 1, pues evidentemente es la diferencia. Lo mismo sucede si restamos el tercero del segundo. Si restamos dos términos consecutivos, pues nos da siempre la diferencia. Que es constante. Bueno, entonces el primer término viene dado, supongamos que viene dado. El segundo es el primero más la diferencia. Vamos a inducir la fórmula del término general. El tercero es el segundo más la diferencia. Pero claro, el segundo es el primero más la diferencia. Más otra diferencia, pues es el primero más dos veces la diferencia. El cuarto es el tercero más la diferencia. Pero acordémonos de que el tercero es el primero más dos veces la diferencia. Al sumarle otra vez una diferencia, obtenemos el primero más tres veces la diferencia. El quinto es el quinto es el cuarto más la diferencia. Pero como el cuarto es el primero más tres veces la diferencia, más una diferencia más es el primero, que sumamos para hacer del cuarto al quinto, es el primero más cuatro veces la diferencia. Bueno, entonces fijémonos que ya se induce, lo decimos así en matemáticas, la regla de formación, porque cuando calculamos el segundo término sumamos una diferencia. Cuando calculamos el tercero sumamos dos diferencias al primero, siempre sumamos al primero. Cuando calculamos el cuarto sumamos tres, cuando calculamos el quinto sumamos cuatro diferencias. Así, pues inducimos que el término nésimo es el primero más n menos una veces, claro, una menos la diferencia. Donde los valores de n van tomando los de los números naturales consecutivos. Bien, pues esta es la fórmula del término general, que nos permite calcular, sabiendo la diferencia y sabiendo el primer término, cualquier término de la sucesión. Bueno, pues vamos ahora a ver cómo se pueden sumar n términos consecutivos de la sucesión. Suma de n términos consecutivos de una sucesión aritmética. Lo abrevio así, sucesión aritmética. Bueno, nosotros queremos sumar, supongamos que partimos del primero, pero podríamos partir del tercero. El caso es sumar n términos consecutivos, ¿no? Entonces, si partimos del primero, tenemos que sumar n términos. ¿Cómo calculamos el valor de la suma sin tener que ir sumando paso a paso, de manera sucesiva? Es decir, podríamos hacer lo siguiente, pero esto no, no, ya sabemos hacerlo y no hay ningún tipo de dificultad en ello. Y además es un cálculo costoso. Primero sumamos el primero con el segundo, luego le sumamos el tercero, luego a esto le sumamos el cuarto y así, ¿no? Pero claro, esto es una ardua tarea de sumas muy farragosa, muy pesada, y lo que queremos es buscar una fórmula que nos permita, a partir de datos, el primer término, y a partir de, el número de términos, y a partir de la diferencia, naturalmente, estos son los datos, pues calcular una fórmula para la suma, una fórmula para la suma de los n primeros términos. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir otra vez Todos los términos que queremos sumar Este será el penúltimo, y este será el último. Y ahora, escribamos otra vez eso, pero cambiando el orden de los sumandos. Ya veréis por qué. Enseguida lo veréis. Este es el último. Si este es el primero, el segundo y el tercero, pues aquí pongo primero el último, luego el penúltimo, luego el antepenúltimo, hasta llegar a el primero. Y en lugar de poner el penúltimo, pongo el segundo, y aquí pondría en lugar del antepenúltimo el tercero, etc. Bueno, así yo tengo estas dos igualdades. Si sumamos miembro a miembro de las dos igualdades, uno y dos, pues obtenemos la suma más otra vez la suma, son dos veces la suma, ¿no? El doble. Y ahora tendremos a sub 1 más a sub n, a sub n, lo pongo entre paréntesis, más a sub 2 más a sub n menos 1, más a sub 3 más a sub n menos 2, más a sub n más a sub 1. Bueno, ahora viene una observación, voy a hacer una observación, que es clave para deducir la fórmula. Y es la siguiente. Ponemos un ejemplo para que veáis qué es lo que sucede con las sucesiones aritméticas. Vamos a poner 2. Una sucesión puede ser 1, 3, 5, vamos sumando 2, ¿verdad? Sumamos 2, la diferencia es 2, 7, y 2 son 9, 9 y 2 son 11, y así. Otra podría ser, bueno, la otra ya la escribiré después. Pues, fijaros en una cosa. Si sumamos el primero, vamos a sumar sólo estos 6, ¿eh? El primero y el último son 1 más 11, 12. Si sumamos ahora el segundo y el penúltimo, nos da también 12. Curioso, ¿no? Si sumamos ahora el tercero y el antepenúltimo, pues también nos da 12. ¿Es eso una casualidad? Pues os aseguro que no lo es. Si ponemos aquí otra sucesión, pongamos que menos 1, vamos a sumarle 3, son 2, más 3, 5, más 3, 8, más 3, 11, más 3, 14. Aquí estamos sumando 3. La diferencia ahora es 3. Fijaros en que si sumo el primero de estos 6 y el último nos da... Voy a ponerlo así. Voy a ponerlo aquí con colores para que lo veáis. El primero y el último nos da 13, ¿verdad? El segundo y el penúltimo, y luego el tercero y el antepenúltimo. Fijaros que nos da 2 más 11, otra vez el mismo valor, 13, y 5 más 8, 13. Bueno, esto podéis hacer muchas pruebas, muchas, las que queráis, y veis que es una propiedad de las asociaciones aritméticas. La suma de los términos primero y último es igual a la de las otras parejas que podamos formar con el segundo y el penúltimo, con el tercero y el antepenúltimo, etc. Bueno, pues si nos vamos otra vez al lienzo anterior, resulta que habiendo aquí n sumandos, si cada uno de estos vale lo mismo, a sub 1 más a sub n, pongamos, pues entonces esto es igual a n veces a sub 1 más n veces más a sub n. Pero claro, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Pues es determinar s. Entonces, como en las ecuaciones, la s por la nosotros es la incógnita, la despejamos y el 2 dividimos por 2 en los dos miembros para dejar sola la sn en el miembro de la izquierda, y nos queda n veces a sub 1 más a sub n partido por 2. Bueno, esta es la fórmula a la que quería enseñaros, la fórmula de la suma de los n primeros términos. Por ejemplo, me voy ahora otra vez al otro lienzo. La sucesiona, ¿cuál sería la suma de los 10 primeros términos? Ahora, n es 10. Bueno, pues si n es 10, acordaros de la fórmula. Es n, que es 10, por el primero más, ahora tenemos que calcular el valor del término número 10, claro. Y eso hay que dividirlo entre dos. Pero, ¿cómo calculamos el valor del término número 10? Pues con la expresión que hemos encontrado, primero, del término general, el término número 10 es el primero más n menos 1, pero como n es 10, tenemos 10 menos 1, por la diferencia, y la diferencia es 2. El primer término, por cierto, es 1, es 1. Bueno, entonces esto nos queda, 10 menos 1 es 9, por 2 es 18, y 18 más 1 es 19. Así que voy a ponerlo donde está la notación del término número 10, voy a poner su valor, sustituyo, y me quedará 1 más 19 por 10 y dividido entre 2. Entonces, tiene que dar un número entero positivo, esto es 19 más 1 es 20, 20 por 10 es 200, y partido por 2, la mitad de 200 es 100. Hemos calculado el valor de la suma de los 10 primeros términos empezando desde el 1, y sin tener que sumar sucesivamente el primero, el primero y el segundo, luego a ese resultado sumarle el tercero, luego a ese tener que sumarle el cuarto, y así hasta llegar al término número 10. Lo hacemos directamente, y en el ejemplo B, pues os lo dejo a vosotros para que, como práctica, hagáis la suma de los 10 primeros términos, y que comprobéis que efectivamente el resultado que se obtiene es el que debe ser. Bueno, pues no me entretengo más con este vídeo, y en el próximo os hablaré ya de las sucesiones geométricas, de su término general, y de la fórmula de la suma de los n primeros términos, o de n términos consecutivos, mejor dicho, y también del producto de n términos consecutivos. Esto lo reservo para el próximo vídeo.